Buenos días, Chodesh Tov Umeborach. Estamos en los días de Esfirata Omer. Sí, los días de Esfirata Omer, como todos sabemos, son días de abelut, días de que acostumbramos, algunas costumbres de abelut, de luto, por los alumnos de Rabia Kiva, no se echamos la barba, no nos cortamos el pelo, no hacemos bodas, no hacemos fiestas, no se oye música, no se hace bailes. Son algunos menhagim que hay de abelut, como dice Shulchan Aruch, aquí en Simán, Tav Sadi Gimal. No hagiim, shelo lisa y isha, ben Pesach leatzeret, ad lag vahomer, es la costumbra de no cazarse entre Pesach y atzeret, entre Pesach y Shavuot, hasta lag vahomer, mi pneshe beotos man metu talmide Rabia Kiva. Y todo este luto, ¿por qué es? Por el fallecimiento de los alumnos de Rabia Kiva. ¿Qué dijo en la secundación de Pesach? Sí, que después de la lag vahomer, no sé. Ad lag vahomer, porque en ese tiempo fallecieron, murieron los alumnos de Rabia Kiva. Dice la Gemara, todos se saben, la Gemara, amudbet, dice la Gemara, amrushnem azar elef zugim talmidim ayulo le Rabia Kiva. Doce mil parejas de alumnos tenía Rabia Kiva. Quiere decir, veinticuatro mil alumnos, migivad ad antipras. Sí, no vivían en una ciudad, vivían en varios lugares. Veculán metu veperekejad. Y lo alenu, todos murieron en un solo, en un solo tiempo, en una sola etapa, en una sola época. Mi pneshe, ahora, ¿por qué un castigo tan grande a veinticuatro mil alumnos? Mi pneshe shelo na agu kabozze vaze. Todo fue porque no se daban el kaboz necesario, no se respetaban como tiene que ser, no se honraban como tiene que ser. Y por eso murieron todos. Dice la Gemara, El mundo estaba desolado. Hasta que llegó Rabia Kiva, con los hachamim que estaban en el sur de Israel, y les enseñó la Torah, Rabi Meir, Rabi Uda, Rabi Uzi, Rabi Shimon, Rabi Lazad Ben Shamu, estos cinco alumnos, vehem hem sheemidu Torah veotasha. Nada más para que tengamos idea, la Gemara dice, toda la Torah shevealpe que tenemos, o la mayoría, la gran, gran parte, de la Torah shevealpe que hoy en día tenemos, de la Torah oral, de las Mishnayot, de la Toseftah, de la Baraitah, que de ahí sale toda la Gemara, viene de estos cinco alumnos, de Rabia Kiva. Todo lo que tenemos viene de estos cinco alumnos. Imagínense qué hubiera pasado si tuviéramos los veinticuatro mil alumnos. Quiere decir que el mundo se fue en Torah, el mundo se fue años atrás, retrocedió varios años, faltaba mucho de la información de la Torah, o de la claridad, o de la profundización de la Torah, nos falta, por eso que murieron los alumnos de Rabia Kiva, y por eso hasta hoy en día seguimos haciendo este luto por los alumnos de Rabia Kiva, porque es algo que nos sigue afectando, hasta hoy en día, el mundo de la Torah hoy en día se vería diferente, si hubiera tanta Torah. A lo mejor el Fetamitá ya se hubiera construido, no sé, a lo mejor hubiera más que Dushá, hubiera más, todo sería diferente, hubiera más claridad, no hubiera tanto majloque, no hubiera, sería diferente. Si esto fue en la época de los Tanaímos, muchos de ellos tienen el nombre de otros Tanaímos, entonces no se perdió al 100%, porque igual sabemos que... Sí, pero el Maíse, por ejemplo, Stamishná, Rabí Meir, Rabí Meir es uno de los cinco alumnos, Stambaraitá, creo que es Rabiudá, Rabiudá, Stamto Seftá, Rabiudá, algo así, y Beculó al Iba de Rabí Akiva. Rabá Shumam en Gamiel era de otra Yishiva, tienes razón, pero la mayoría, por eso no dije todo, la mayoría viene de Rabí Akiva y de sus alumnos. Si imagínate otros 24.000, esto es de cinco, imagínate otros 24.000, sería otro mundo. ¿Eh? Se hacen 50 años. O a lo mejor estaría tan claro, que no necesitaría tanto majloque y tanta... tanta... no estuviera tan revuelto. Ok, eso es lo que tenemos aquí de los alumnos de Rabí Akiva. La pregunta que hacen los jajamimes es, Rabí Akiva, ¿quién es el que dice Beabtal Ere Ahakamohas de Kral Gadol Vatora? ¿Quién es el que enseñó que la ley más grande de la Torah, la regla grande de la Torah, es Beabtal Ere Ahakamoha? Rabí Akiva. ¿Cómo puede ser que Rabí Akiva, que es el que Ayad Oresh decía, Beabtal Ere Ahakamoha, es un Kral Gadol Vatora, a sus alumnos, lo naguca voz de Batora? Como que no va, a lo mejor otro jajam, que no pondría tanto énfasis, yo diría que sus alumnos cayeron, pero Rabí Akiva, que él es el que ponía ese énfasis, en estas cosas, él es el que dice, él es el que, sus alumnos fueron los que cayeron en esto. Ok, hay quien dice que de aquí lo aprendió. Otra pregunta, la Gemara dice que Shimona Amsuni, había un Taná, se llamaba Shimona Amsuni, Shimona Amsuni, Ayad Oresh, Kol Etin Sheba Torah. Shimona Amsuni, siempre que la Torah dice Et, él decía una de Rasha, porque la Torah, por ejemplo, la Torah dice, Kabed Et Avihah, ve Et Imecha, respeta a tu padre, y a tu madre. La Torah podría haber dicho, respeta tu padre, y tu madre, Kabed Avihah, ve Imecha, ¿Para qué me dice la Torah, Kabed Et? Esta preposición, Ah, ¿Para qué me dice? Ah, viene a aumentar mi amor. Shimona Amsuni, todos los Et que hay en la Torah, Bereshit Baralohim, Et, Ashamay, de Et, tenía una de Rasha para cada Et. Hasta que llegó al Pazú, que dice, Et Hashem Eloke Hatira. A Hashem, tu Dios, vas a temer. Dice, ¿Cómo? ¿Qué viene? Et viene a aumentar algo, según él. Como si Et viene a aumentar algo, hay algo, que también tienes que temer, que te compara, a tu temor, con Boreolam, con Akash Baruj Hu, no existe. A tu papá tienes que temer, pero no es como el temor de Akash Baruj Hu, a un Jajam tienes que temer, no es como el de Akash Baruj Hu. No hay nada que se compare, al honor, al respeto, al temor, que le tienes que tener a Akash Baruj Hu. Dice, Ya se retractó, dijo, todos los Etim no son de Rashot. Si de este no puedes ser de Rashá, de ninguno puedes ser de Rashá. Dice la Gemara, hasta que llegó Rabí Akiva, hasta que llegó Rabí Akiva y enseñó, si hay algo que tienes que temer, que es comparado con el temor de Boreolam. ¿Saben cuál es? Et le rabot talmideh hahamim. Et, de Et Hashem, lo que es Hatirá, viene a aumentarme talmideh hahamim. Talmideh hahamim, el kabod aun talmideh haham, todos saben que hay que tener el kabod aun talmideh haham, pero Rabí Akiva fue el que enseñó, que el kabod aun talmideh haham es comparado, se aprende del mismo Pazuk, donde se aprende el kabod, a Akash Baruj Hu. Y sus alumnos fueron los que no tenían, kabod zevadeh, los que no nagu kabod zevadeh. No va. Rabí Akiva es el que enseñó, Et Hashem, lo que es Hatirá. Y sus alumnos son los que fallaron en eso. Dice el Shulchan Agur, hasta cuándo se acostumbra a los minagim de la Agba Omer, de Sefirata Omer, los minagim de Abelut, hasta la Agba Omer. Noagim, shelo liztaperat la Agba Omer. Hasta el 33 del Omer, shomrim, shaz, basfum y lamut. ¿Por qué? Porque ese día dejaron de morir. Entonces dejamos de hacer los minagim de Abelut en la Agba Omer, porque en la Agba Omer dejaron de morir. Dice el Ramá, Umar Bim Bok Tat Simcha. Y también se hace un poco de alegría. ¿Por qué? Baruj Hashem dejaron de morir. Se acabó la epidemia, se acabó el sufrimiento, se acabó el Abelut. Era un Abelut tremendo, 24.000 Tanaim que murieron en 33 días, son 727 Tanaim cada día. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Desde el otro día de Pesaj, desde el segundo día de Pesaj, hasta la Coma, 33 días. 727 Tanaim cada día. No lo podemos creer. Cada dos minutos murió un Tana. El Rabiak Iba iba de una, le va ya a otra. Dice el Ramá, Ya que en la Agba Omer dejaron de morir, por eso Marvim Bok Tat Simcha. Hacemos fiesta, hacemos alegría, se toca música. Viene el Pri Hadash y pregunta, ¿Perdón? ¿Cuántos alumnos tenía Rabiak Iba? 24.000. ¿Cuántos murieron? 24.000. ¿Cuándo dejaron de morir? ¿Las Bómen? Entonces, ¿qué haces fiesta? ¿De que dejaron de morir? ¿Pasquum y Lamur? Pues porque se murieron todos. ¡Se murieron todos! No, dejaron de morir. Todos, no quedó nadie, los cinco últimos eran otros. A Shebarra, ve aquí va a ser Raboteno, Shebadaron, se fue con otros, Jajamira. Tenía 24.500, los últimos cinco años fueron de después. No, estamos felices, Pascum y Lamur, acabaron de morir, terminaron. Dejaron de morir los alumnos de Rabiak Iba. Dejaron de morir, porque murieron todos. ¿Eh? Pues no hay quien dice que hace sabor. ¿Eh? No hay quien dice que hace sabor. Se para ahí en la cobre. No, este Shujano, yo estoy leyendo lo que dice Shujano, se llama el Tabsatikim. Yo también según eso, en algún momento dejaron de morir. En algún momento cuando dejaron de morir, ya murieron todos. ¿Dónde está la...? ¿Dónde está la...? Si hubieran quedado, si me dices quedaron mil, hacemos fiesta ese día, claro. No murieron todos, dejaron de morir. Quedaron diez, quedó uno. No quedó ni uno. Hacemos fiesta. ¿Cuál es la fiesta? Así pregunta el Prijadas. Es otra cosa. ¿Eh? Es otro motivo. Es otra cosa. El Ramá dice, Umar bin boksat simcha, porque paskú milamud, porque dejaron de morir. Dice el Mishlam, ¿verdad? Es decir, el Beyom Lagva Omer paskú milamud, paskú le gamri milamud. Hay otra cosa, que es la fiesta de la Bishimón Mario Chay. Eso es otro motivo que hay en Lagva Omer. El Ramá está diciendo el motivo de la fiesta de Lagva Omer que paskú milamud. Otro motivo es la fiesta de la Bishimón Mario Chay. Es que es otra pregunta, pero yo no la quise decir, porque no nos va el tiempo de contestarla hoy, parece. ¿Qué tiene que ver la fiesta de la Bishimón Mario Chay con lo que dejaron de morir los 24 mil alumnos de la Biaquiva? Es que hay que ver una cosa con la otra. Tercer pregunta, bueno, no sé si es la tercera o qué número de pregunta, y con eso terminamos la primera parte de la Akdamá, de la introducción. Dice el Arizal, hay un lugar en la Torah donde está Ramuz, donde está insinuado Lagva Omer. Donde está insinuado en la Torah Lagva Omer, el 33 del Omer. Dice el Pazú, cuando Yaacob Avinus se escapó de casa de Labán, su suegro, con su esposa, con sus hijos, con todo su ganado, con todo su bien, se escapa. Labán lo persigue, Labán se entera el otro día que Yaacob se escapó, lo persigue. le quiere hacer daño, lo quiere matar, Labán Bikesh, la Akore Takol, dijimos en Pazach, Labán quería acabar con todo. Se le aparece a Kosh Barucho, a Labán, y le dice, con cuidado, no puedes tocar a Yaacob, no lo puedes hacer nada. Al otro día se encuentra Labán con Yaacob, y le dice, ¿por qué te escapaste? ¿por qué te fuiste? Discuten ahí, y dicen, bueno, vamos a hacer un pacto, un bridge, un pacto entre yo y tú, que nadie le va a hacer daño a ningún otro. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Hicieron un gal, un montículo de piedras, y ese gal era como que la señal del pacto que hicieron. ¿Sí? A mucha gente le haría bien hacer un montículo con su suegro. Pacto de no agresión. ¿Eh? Meter al suegro adentro arreglaste todo. Dice el Pazuk, le dice, dice el Pazuk, Ed ha galas de, veedá matseba. Ed ha galas de, ese gal, este montículo es el ed, es el testimonio. Y manilo evoreleja et ha galas de, veimatalo ta avorelai et ha galas de. Ni tú vas a pasar, ni yo voy a pasar para hacerte ningún daño. Este es el gal, este es el montículo. Dice Larizan, gal, ¿cuánto suma gal? Lag, 33 Gimalame, son las mismas letras. Ed ha galas de, es testimonio. Este gal, ahí está Ramud, ahí está insinuado, Lagba Omer. Dice Larizan, porque en Lagba Omer hay un Shem Kadosh, hay un nombre Kadosh, la Tosh Baruj Hu, que alumbra este día, que es el nombre Kedat, Kaf, Dalet, Tet, que suma 33. Este día alumbró, iluminó, no sé qué significa, ese Shem, influenció ese Shem, ese nombre en el mundo, y por eso, Itmatskua Dinim, se endulzaron, los Dinim, los juicios, dejaron de morir los alumnos de Rabia Akiva, y Ed ha galas de, es la señal, es el remes, donde está Lagba Omer, en la Torah. La pregunta es, seguramente hay aquí secretos muy profundos, pero algo que nosotros podamos entender, qué tiene que ver Ed ha galas de, con Lagba Omer, está muy bonito que Gal, sean las mismas letras de Lag, pero eso es todo lo que encontramos, que tiene que ver con el pacto que hace Jacob con Labán, ni tú pasas para aquí, ni yo paso para acá. Esa es la primera sección, de preguntas, que hicimos. Ahorita vamos a regresar, desde el otro semestre. Para poder seguir, vamos a ver un poquito la historia, de la vida de Rabia Akiva. Todos se saben más o menos, la mayor parte de la historia, pero déjenme repetirla, porque vamos a ver, qué hay detrás, detrás de toda esta historia, lo que hay profundo, lo que hay detrás de las cortinas. Rabia Akiva, todos sabemos, era Ben Gerim, no era Yehudi de toda la vida, su papá era, su papá era Goy, que se convirtió. Entonces, ustedes entienden que Ben Gerim no era del más de In, que había en el lugar. Aparte de ser un Ben Gerim, era un Amaaret, un ignorante, Gamur, de Oraitá, Serapanán, él ya nació Yehudí, era Amaaret, no sabía nada. No nada más era Amaaret, odiaba a los Jajaminos. Dice la Gamara de Masajat Sahim, que Rabia Akiva decía, Miten el Talmid Jajam, Vanashgenu Kehamor, ¿Quién me va a dar un Talmid Jajam? Lo voy a morder, como muere un burro fuerte, rompe los huesos. El odio que le tenía Rabia Akiva a los Jajaminos. Dice la Gamara, era un señorote de 40 años, no sabía nada, no estudió nada, y era el pastor del ganado, uno de los pastores del ganado de Calva Sabúa. Calva Sabúa era uno de los ricos de Yerushalayim, de los más importantes de Yerushalayim. Era el pastor, es como decir hoy en día, era el chofer del millonario. Ok, de lo más simple que puede haber. Este Calva Sabúa, todo lo que estoy diciendo ahorita va a tener una explicación. Dice la Gamara, la hija de Calva Sabúa, que era una muchachita, me imagino que no tenía 40 años, una muchachita joven, decide casarse con el chofer de su papá, con el pastor. ¿Tenían 40 años? Sí, cualquier novela para decirlo. Cualquier novela. Decide casarse, ahora la hija de Calva Sabúa se puede casar con el mejor muchacho que puede haber. Ella se enamora profundamente de Akiva. Dice la Gamara, vio que este Akiva tenía buenas mitos, tenía buenas cualidades, tenía, había buena madera ahí. Y ella le dice, mira, si yo me caso contigo, ¿me prometes que vas a ir a estudiar Torah? Te prometo lo que tú quieras. Lo que tú quieras, te prometo y te hago. Se casa con él, le va con su papá y le dice, papá, me quiero casar con Akiva. Papá, ¿tú quieres casar con el chofer? ¿Con Akiva estás loca? ¿Cómo te vas a casar con Akiva? Yo te voy a buscar el mejor muchacho, lo que tú quieras. Papá, me quiero casar con Akiva, tú estás loca. Fue, se casó con este Akiva a escondidas, el papá se entera, la corre de su casa, por supuesto que también corrió Akiva al pastor, lo corre de su casa, no nada más lo corre de su casa, hace un éder, hace una promesa calva sabúa que no le va a dar ni un centavo, no puede tener janaá, no puede tener provecho, ningún provecho su hija de sus bienes, cero. Se van a vivir a un lugar, no tienen donde vivir, se encuentran en una chocita, dice la camarada, no tiene ni colchón para dormir, no había ni una silla para sentarse con paja, paja es de animales, los ponen con paja, eso es lo que había, dice la camarada, se paraba en la mañana y la paja se mete en el pelo, entonces Rabiak, Akiva, no era Rabiakia, Akiva en la mañana le quitaba las pajas del pelo de Rahel, su esposa, y un día le dijo, mira que el pelo lo tiene tan sucio por nuestra situación, cuando yo sea rico te voy a comprar un Yerushalayim era como una corona que se ponían las mujeres en el pelo que tenía dibujado Yerushalayim y era de oro, clásica de hombres, cuando yo tenga dinero te voy a comprar, si solo yo tuviera dinero te hubiera comprado toda la joyería, como, le dice, aquí va, le dice, te lo voy a comprar, dice la camarada, pero estaban muy deprimidos, muy tristes, no tienen nada, no tienen nada, nada en la vida, dice la camarada, después de abajo les mandó al Yahu Anabí para consolarlos, llegó el Yahu Anabí, se disfrazó de un pobre, tocó la puerta, les dice, me nació un hijo, me pueden regalar tantita paja, no tenemos donde ponerla, entonces dijeron, mira, le dice, aquí va su esposa, a Rahel, mira Rahel, hay gente más pobre que nosotros, no tiene ni paja, nosotros hasta damos el acá de la paja que tenemos, se sintieron ricos, se sintió bien, dice la camarada, tuvieron un hijo, y le dice Rahel a su esposo, aquí va, órale, ya tienes que ir a estudiar, quedamos, pero no le entra al estudio, no puede, dice, ya estoy grande, ya no es para mí, pero tú me prometiste, sí, mira, cambiaron las cosas, no era lo que yo pensé, dice la camarada que un día iba caminando, aquí iba en la calle, y vio una piedra que goteaba, un lugar donde goteaba agua, y agujeró una piedra, una roca, le preguntó a la gente, cómo, quién hizo aquí el agujero a la piedra, a la roca, le dijeron, el agua, el agua, el agua, el agua puede, esto va a agujerar una piedra, dice, el agua, está goteando, aquí lleva mucho tiempo goteando, una gota, otra gota, otra gota, otra gota, otra gota, constante, constante, Avanim Shajakuman, hizo un hoyo en la piedra, dijo, Rabi, aquí va a ir un calvajomer, si el agua que es blanda, hizo un agujero, en la roca que es tan fuerte, en la piedra que es tan dura, la Torah que es tan dura, no va a agujerar mi corazón, que es tan blando, si va a haber una gota, una alajá, y otra alajá, con constancia, una tras otra, va a entrar algún día, decidió, me voy a estudiar, dice el Midrash, a vos de Rabi Natan, se fue a estudiar Torah, con su hijo, tenía un bebé, un niño chiquito, fueron los dos, a la quita, de la mora Zoyla, a estudiar Aleph Bet, dice el Almará, agarraba a Rabi Akiva, el Luach, el pizarrón de un lado, su hijo del otro, y empezaron a estudiar Aleph Bet, lo pueden creer, no sabía Aleph Bet, Aleph Bet, y Maldale, no sabía, empiezan a estudiar juntos Aleph Bet, y empezó con muchas ganas, con mucha atmadad, con mucha constancia, terminó la Aleph Bet, siguió estudiando, poco a poco, hasta que se fue, decidió, llevar en la yeshiva, de Rabi Elie, de Rabi Yoshua, se sentó ahí, el Midrash cuenta, cómo estudiaba, escuchaba una Mishnah, y se iba a su, a su casa, y la repasaba, y le venían preguntas, regresaba con ellos, y les preguntaba, y le explicaban, y volvía a repasar, Bekizur, se fue a la yeshiva, ¿cuántos años se quedó en la yeshiva? 12 años, estudiando en la yeshiva, mientras esos 12 años, su esposa, Rahel, quedó sola, y estaba alumno, estaba de civil, ya, al principio era de civil, poco a poco, ya fue, ya le había dado la buena vida, no tenía nada, cero, pobre, dice el Midrash, y cuenta, de qué, de qué tenía Parnasá, entonces él juntaba madera, y, y con eso, las vendía algunas, y algunas con eso, un poquito él tenía, le mandaba, dinero a Rahel, su esposa, el Yerushal me dice, que también Rahel, la esposa, se cortaba su pelo, y lo vendía, para poder, para poder mantenerse, sufrieron, mucho, mucho, tanto Rahel, que iba en ese tiempo, y tanto Rahel, su esposa, y todo eso, para que él pueda estudiar Torah, para que sea un Talmier, lo hacían pelucas, lo vendía, el Yerushal me dice, para hacer pelucas, ¿qué pasa con su hijo? ¿eh? su hijo, hay quien dice, que su hijo, era Rabir Shua Ben Korja, su hijo también era un Talmier, un Talmier, al cabo de doce años, después de doce años, estudiando, regresó, ya era un Jajam grande, dice la Gemara, ya tenía, doce mil alumnos, Jajam grande, doce, regresa a su casa, decidió, es tiempo de regresar a la casa, regresa a la casa, se acerca, y escucha que hay alguien, hablando con su esposa, había un viejito en la casa, le dice a su esposa, hizo bien tu papá, que, que te hizo, hizo la promesa, de no darte nada, de sus bienes, mira a ese hombre activa, no es de, ni es de tu, ni es de, de tu nivel, de tu categoría, tú eres hija de reyes, y él no es nada, ni es tampoco, mira como te dejó, no es considerado, te dejó doce años, llevas, viuda viva, viuda en vida, no es nada, no puede ser nada, le dice Rajel a este hombre, soy feliz, soy feliz, yo con tal de que él estudie, por mí, que se regrese a estudiar, otros doce años, escuchó Rabi Akiva, dijo a mi esposa, me da permiso, se dio la media vuelta, y se regresó a estudiar, otros doce años, en esos doce años, Rabi Akiva, y así hizo, lo más grande que hay, Rabi Akiva, el grande Rabi Akiva, que cuando a Kosh Baruj Hu, le entrega la Torah, a Moshe Rabenu, y le enseña a las generaciones, le dice Moshe Akosh Baruj Hu, si tienes a Rabi Akiva, a Ben Yosef, ¿por qué no le entregas la Torah, a él? ¿por qué no es él, el que entrega la Torah al pueblo israelí, en vez de mí? Rabi Akiva, el más grande, Nihnaz, Arbanich Nesula Pardez, ¿cuánto entraron a Shamaim? Rabi Akiva es el único, que Nihnaz de Shalom, y Asab de Shalom, Rabi Akiva, el más grande que existe, regresa Rabi Akiva, a su ciudad, con veinticuatro mil alumnos, no tenemos idea, que son veinticuatro mil alumnos, ¿sí? En toda la comunidad, no hay veinticuatro mil personas, ¿no? es para que, a lo mejor sí hay, pero, tremendos, el veinticuatro mil alumnos, regresa a su ciudad, y todos escuchan, que va a venir Rabi Akiva a la ciudad, salen a recibirlo, ¿quién también va a salir a recibirlo? Rajel, su esposa, Rajel, la pobre Rajel, que de veinticuatro años, dio todo lo que tenía, vivió con pobreza, vivió sufrimiento, vivió apartada de todos, vivió lejos de su familia, de sus papás, vivió, sufrió veinticuatro años, para que este hombre pueda llegar a ser lo que es, le hice a sus vecinas, te vamos a prestar ropa, la ropa que tiene está rota, está vieja, está gastada, está, te vamos a dar ropa, dice, no, yo de a Tzadik Nefesh, él sabe muy bien quién soy yo, yo quiero que él, él sabe lo que sufrí, él me va a ver así, llega Rabi Akiva, con los alumnos, toda la gente lo viene a saludar, y de repente hay una mujer, que se está acercando, está acercando, está empujando, está acercando, Rabi Akiva, le quiere, besar los pies, llegan los alumnos, ¡hey! la empujan, y le dice ahí Rabi Akiva, el lema tan famoso, Shelibe Shelahem Shelau, si, nada más me imagino la escena, está Rabi Akiva, el gadolador, todo el mundo alrededor, una mujer se queda acercada, le dice, déjenla, déjenla que pasen, se abre un paso, así como Kriyat Yamsuf, y está Rachel del otro lado, y le dice, Shelibe Shelahem Shelau, todo lo que yo tengo, y todo lo que ustedes tienen, todo es solamente, por el dejud, de esta pobre mujer, que 24 años sufrió por mí, dice la Gemara, cuando llegó Rabi Akiva, al otro día, ¿quién se enteró también que vino? Calva Sabúa, ahora Calva Sabúa, no sabía que era su yerno todavía, no sabía quién era, pero escuchó que vino un jajá muy grande, dijo, ¿sabes qué? llegó el momento para hacer a Tarán de Darín, llegó el momento de que, le pueda dar, mi hija lleva tantos años sufriendo, tantos años sola, su esposo la dejó, quiero ser a Tarán de Darín, para poder darle de mis bienes, para poder darle un provecho, ahora para ser a Tarán de Darín, se necesita un petaj, se necesita un pretexto, un argumento, por el cual no hubieras hecho el nether, por ejemplo, hace unos años llegó una persona al Colel Morabra, nos agarró ahí unos abrajén, y dice que quiere que le hagamos a Tarán de Darín, ¿de qué? él hizo un nether, que no va a ir a casa de su suegra, le dijimos, le dijimos, oye está bueno, ¿por qué quiere ser a Tarán de Darín? dice, su suegra está muy muy enferma, y la quería visitar, le dijimos, si tú hubieras sabido cuando hiciste el nether, que algún día tu suegra puede estar muy enferma, y no la vas a ir a poder visitar, ¿te hubieras hecho el nether? dice, la verdad no, eso es un peta, ya le hicimos a Tarán de Darín, mutalaf, 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 a Tarán de Darín, llega este rabia que iba, y le dice a Calva Zawah, si tú hubieras sabido que tu yerno llegaría a ser jajá muy grande, ¿también harías la promesa? le dice, si yo hubiera sabido que mi yerno pueda estudiar un perec, o una sola alajá, no hubiera hecho esa promesa, le dice, yo soy tu yerno, pues ahí ya le hizo a Tarán de Darín, o él, otro, y le dio, le dio la mitad de todos sus nejasim, la mitad de toda su riqueza, le dio a Rabia Kivá, Rabia Kivá se hizo rico, dice la Gemara, de seis cosas, Rabia Kivá se hizo muy rico, y una de las seis cosas era esta, el dinero que le dio, su suegro, Calva Zawah, dice la Gemara, le compró, dice el mineral, le compró a Rahel, su esposa, el, el, el Shalem Sheddaab, y los alumnos de Rabia Kivá, le decían, jajá, billashtano, como la esposa del Jajá, me está saliendo toda así, adornada con, corona de reyes, y nosotros aquí, puros, normalones, pan y agua, les dijo, harbeni taray mi batorah, ella se lo merece, ella, mucho tzar, mucho sufrimiento sufrió, para que yo estudie Torah, ella se merece tener esta joya, el Yerushalmi cuenta, que la esposa de Rabia Kivá, Rabia Kivá, Rabia Kivá, Rabia Kivá era el Nasi, la esposa de Rabia Kivá, le dijo a su esposo, oye Rabia Kivá, mira, Rabia Kivá, le compró a su esposa una, nada, nada, le compró a él, a su esposa una, ¿por qué a mí no me compras? es como la que llegó con su esposa, le dice, oye, hace mucho no, ¿por qué no me compras unas flores? y ya no sabía que vendías, dice, ¿por qué no me compras una, Yerushalai Mishetab? le dijo Rabia Kivá a su esposa, cuando tú me hagas a mí, lo que hizo Rabia Kivá, por su esposo, yo también te voy a comprar un Yerushalai Mishetab. Así le dijo, Rajel se lo merece, Rajel fue algo muy muy especial, que hizo por su esposo, ¿no? piensen que todo el zehud de la Torah que tenemos, de Rabia Kivá, es por el zehud de esta muchachita, que confió en él, creyó en él, lo incitó, lo, lo, y no se equivocó, y lo logró, lo llevó a, ¿cuánto fue cuando el Ewa Nabi, Jajá, me dio monedas de oro? ¿eh? ¿cuánto fue cuando el Ewa Nabi, le dio monedas de oro a, a la familia? ¿El Ewa Nabi o, no sé, no sé, ahora nada más te interparen, si tú dijiste, ¿quién dijo que, que apostó y lo, ¿qué dijiste que lo, le atinó? No se equivocó, no se equivocó ella, no sé qué, nada más para que sepan, hay una alajá, hay una alajá, el Tosafot pregunta, hay una alajá que, para ser un peta, tiene que ser, que no sea algo, que no existió desde antes, por ejemplo, si, 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 si algo pasó, que no existió, el peta tiene que ser, algo que ya existió, en ese momento, dice el Tosafot, ¿cómo le dijo, si tú ya no serías, tal mirjajam, si eso es nolad, eso se hizo después, tal mirjajam, en su momento, no era nada, no es algo que era normal, que sea, no sé, hay que ver ahí, a lo mejor si es nolad, no sé, le dijo, dice el Tosafot, contesta, dice, no es nolad, es un derech, es lo normal, si una persona va a estudiar, como Rabia Akiva, va a ser Rabia Akiva, no hubo aquí ni un, tú dices, y lo, este, no latinó, fue, fue, estuvo bien, cualquier persona que va a ir a estudiar, aunque empiece a los 40 años, va a estudiar con constancia, con, con ganas, va a llegar a ser algo grande, no sé si Rabia Akiva, pero, a su capacidad, a lo mejor, la amistad de Rabia Akiva, también sería muy buena, hasta aquí, hasta aquí más o menos la historia, que todos nos sabemos de Rabia Akiva, viene la Gemara en Masejes, Nedarín, y trae, otra historia de Rabia Akiva, dice la Gemara, una de las seis cosas, que Rabia Akiva se hizo rico, es de la esposa de Turnus Rufus, Turnus Rufus, era el gobernador romano, en Yerushalayim, en Yehudá, en Judea, en ese momento, y que pasó con la esposa de Turnus Rufus, dice el Ram, Rabia Akiva siempre tenía discusiones, con este Turnus Rufus, enfrente del Ketar, enfrente del Rey, tenía discusiones, de Pesukim, de esto, del otro, un día llegó Turnus Rufus, a su casa, muy de malas, le dice a su esposa, oye que tiene, te ves mal, dice no, este hombre Rabia Akiva, hoy me humilló muy fuerte, me hizo sentir muy mal, con estas discusiones, ya no puedo más con él, dice la Gemara, le dijo, Amralo, le dijo, Eloéem, shel elus onésima, si yo tengo una idea, el dios de este hombre, odia al azimá, odia al zenut, la inmoralidad, la prostitución, tenli reshut, veaxiloto, bitvara avera, dame permiso, yo lo voy a incitar, lo voy a hacer caer en una avera, la esposa del esposo, y ya te va a dejar de molestar, le dice la mamá, natal la reshut, le dio permiso, nitkashtá, se adornó, se embelleció, vealjala, se pintó, una vez una niña vio a su tía, que se está pintando, le dice, abuelita, tía, ¿por qué te, para qué te pinta? dice, ¿cómo? para estar más guapa, le dice, ¿y cuánto tarda en hacer efecto? Entonces, esta, la esposa de Tunusrufu, se arregló, se pintó, vealjala, es el rabiakiba, y fue con rabiakiba, cuando, Canineca era una mujer, que podía hacerlo caer, no era, una cualquiera, cuando la vio rabiakiba, dice la mamá, rak, escupió, sahak, se rió, u baja y lloró, entonces dice, ¿qué brujería está haciendo este cuate? se puede saber, ¿qué son estas tres cosas? ¿qué está haciendo? Amala le dijo, mira, dos te puedo explicar, una no te puedo explicar, le dice, escupí, rakákti al shebat, mitipaz ruha, escupí, porque viene de una tipaz ruha, de una gota apestosa, de todos, por eso escupí, me dio asco, le dice, bajíti, lloré, al hay shufra de vale beara, por algo tan bonito, de vale beara, que se va a echar a perder en la tierra, me dio haram, lloré, veu sahak, y, ¿por qué me reíste? ¿por qué te reíste? le dice, no te puedo decir, dice el ram, que la mamá, ¿por qué se rió? veu sahak, shetzafá beruha jacodesh, el vio beruha jacodesh, shetidalit gayeruleinacelo, que va a hacer, ella se va a convertir, y se va a casar con él, y no le quiso decir eso, porque vas a casar conmigo, no le dijo, dice la mamá, Amralo le entró, porque parece que la que duchada, hablar con Rabi Akiva, le influenció, le dice, oye, tengo tacaná, yo puedo salir algún día a teshuva, dijo, si todos tienen teshuva, fue, se convirtió, se hizo guillore, y se casó con Rabi Akiva, dice la mamá, y le metió mucho dinero, y de eso, es una de las seis cosas, que Rabi Akiva se hizo rico, ahora, unas cuantas preguntas, primero que nada, no había otra muchachita, en el pueblo de Israel, para casarse con el gadol Adol, con Rabi Akiva, aquí había fallecido Rahel, su esposa, se casó con otra, no había otra muchachita, más que la guillore, la esposa de Turnus Rufus, Arashah, no había otra, Rabi Akiva es lo que busca, y segundo que nada, lloró, escupió, porque va mi tipa suruja, como tú dices, todos vienen de tipa suruja, no caminaba escupiendo, Rabi Akiva, a cada uno que había, esta le dio mucho asco, escupió, lloró, así uno llora, porque aparte así, le dio, qué haram le dio, llorar, qué guapa, se va a morir algún día, empezó a llorar, porque se va a echar a perder, en la tierra, y feliz, porque se va a casar con ella, una goya, grande, 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 Rabi Akiva, en estas tres cosas, sigue la historia, de Rabi Akiva, y al final, todos conocen el final, de Rabi Akiva, era época de muchos, de muchos, de muchas persecuciones, de muchos decretos, y Rabi Akiva, lo agarraron, enseñando Torah, Barabim, en público, lo agarraron, lo metieron a la cárcel, y estuvieron, peinando su piel, lo alenu, con peines de, de fierro, hasta que se murió, por isurim, por sufrimiento, y cuando estaba muriendo, estaba tranquilo, y estaba poniendo, diciendo, con mucha kafaná, con concentración, llegaron los alumnos, le dijeron, hasta aquí uno puede llegar, tanta concentración, en este momento, le dijo, toda mi vida, llevo esperando, cuando va a llegar, el momento, que él pueda morir, al Kirush Hashem, ahora que llegó a mis manos, no voy a poner esta, no voy a estar feliz, es el momento, que llevo esperando, toda mi vida, puso kafaná, puso concentración, y se murió, salió un batkol, de Shammai, y me dijo, y enaventurado, Rabia Kiva, que murió, con uno, dice, el Midrash, llegaron los malajín, los ángeles, con Akash Baruch Hu, y le dijeron, este es el pago, por la Torah, Rabia Kiva, que dio todo, lo que tenía, por estudiar Torah, este es el pago, que lo estén peinando, con peines de fierro, les dijo, Akash Baruch Hu, shtoku, cállense, silencio, y me shmako lejad, si voy a escuchar una voz más, voy a regresar al mundo, dos preguntas, primero que nada, que dice Rabia Kiva, toda mi vida llevo esperando, cuando va a morir, al Kirush Hashem, es lo que uno tiene que esperar, morir al Kirush Hashem, ah si, todo su vida tiene que, no, que viva al Kirush Hashem, si uno, ok, si uno llega, si uno llega, tiene que, pero toda su vida, él lleva esperando, cuando va a morir, al Kirush Hashem, quiere morir al Kirush Hashem, segundo, los malajim hicieron, una buena pregunta, o una mala pregunta, buenísima pregunta, ¿sus Torah, besus Haram? ¿qué le dice Akash Baruch Hu? No, una voz más, regreso al mundo, a todo, babo, oye, hicimos una muy buena pregunta, contestas algo bien, porque así, salí por la tangente, salió, no, una voz más, regreso al mundo, a todo, babo, ¿dónde está la respuesta, a la pregunta? Dice el Midrash, cuando murió Rabi Akibah, lo regresaron a la cárcel, no dejaban sacar su, su cuerpo, hasta que llegó el Yahu Anabí, y él fue el que se ocupó, del entierro de Rabi Akibah, fue por su alumno, abrió la cárcel, Rabi Shwagartí, lo metió, y lo llevó, el Yahu Anabí mismo, llevó a Rabi Akibah, y lo enterró, a Rabi Akibah, esta es la historia, de Rabi Akibah, y algunas preguntas, que hicimos, en camino, para entender todo esto, vamos a entrar ahora sí, ahora aquí empieza la clase, eso fue la introducción, no se preocupe, ¿eh? ¿me puedes cambiar? este camina muy rápido, ¿me lo puedes cambiar? para entender estas, estos, los secretos que hay aquí, vamos a, a ver algo que dicen los Mekubalim, el Ramá Mipano, lo trae en su libro, Gilgulene Shamot, y también en el, en Azará, Azará Mahamarot, el Arisda, lo trae, Masjajamim, muchos Mekubalim, traen este, estos secretos, que hay aquí, cuenta la Torah, que, cuando Yaacob, vino, iba regresando, de, de casa de Labán, a Eretz y Israel, con su papá, dice aquí, en Perashat Vayshlaf, acampó, o se quedó un tiempo, en la ciudad de Shechem, llegó a la ciudad de Shechem, compró un, un cacho de tierra, se quedó a vivir ahí un tiempo, y dice el Pazuk, y dice el Pazuk, salió Dina, la hija de Lea, para ver a las muchachitas, del lugar, salió Dina, quien la vio, Shechem Ben Hamor, Shechem Ben Hamor, era el hijo de Hamor, este Hamor, era un Hamor, era el, era el gobernador, ahí, de la ciudad de Shechem, y su hijo la vio a, a Dina, dice el Pazuk, Vaikajota, la secuestró, Vaishkavota, Vayaane, y la violó, Vaatitvaknafshombedinabat Yaacob, se apegó, se enamoró, Vaishkavota, la amó, Vaidabera lebanará, habló con la muchachita, habló con Dina, quédate conmigo, te voy a dar todo lo mejor, fue a hablar con su papá, le dice, papá, quiero casarme con esta muchacha, ve con Yaacob, y diles, proponles a esta familia, que llegó nueva, que nos vamos a casar, vamos a ser un solo pueblo, dice el Pazuk, escuchó Yaacob, lo que, Kitimedinabitó, que, lo que pasó, que se impurificó, que la violaron, y esperó a que vengan sus hijos, cuando llegan sus hijos, escucharon lo que pasó, y se enojaron mucho, llega Jamor, y les dice, vamos a ser todos un pueblo, vamos a ser un, un pacto, les dicen los hijos de Yaacob, de mi irmá, engañándolo, y sabes qué, qué buena idea, pero, para eso, tienes que ser tú, este, brit milá, entonces no podemos, si no tienen brit milá, si se hacen todos brit milá, con mucho gusto aceptamos, aceptaron ellos, hicieron todos brit milá, y dice el Pazuk, el tercer día, cuando estaban muy doloridos, Agarraron Shimon y Leví, y cada quien su espada, Mataron a todos los hombres, que hay en la ciudad, agarraron a Dinah, y la sacaron, y se escaparon de ahí, y se fueron, ¿cuánta gente mataron en la ciudad? ¿Quién dice? ¿Quién dice? No, la Torah no dice, Rashid tampoco dice, ¿eh? ¿300? Aquí no dice, dice Ramam y Pano, 24 mil, ahora, ¿dónde está eso en el Pazuk? Entonces dicen, los Hamim hay un remes, hay una insinuación, muy bonita en el Pazuk, ustedes saben que en la mataría del Aleph-Beth, Aleph es 1, B, 2, 3, 4, 5, Kuf son 100, Resh 200, Shin 300, Tab 400, y podemos seguir, Jaf Sofit 500, Men Sofit 600, Nun Sofit 700, Pei Sofit 800, Sariq Sofit 900, y regresamos a la Aleph, y Aleph es Eleph también, Aleph Eleph, es mil, también Aleph puede ser mil, como él, desde cuando llegan, Shimon y Levi, Baikú, y Shimon y Levi, y Shharbo, Kaki en su espada, hasta que terminan de matar, hay 24 Aleph, en esa, en ese cachito de la Torah, son los 24 mil, el remes, la insinuación, de los 24 mil, que mataron, Shimon y Levi, de estos, de la ciudad de Shechem, viene el Ramán Mipano y dice, ya que se hicieron Brit Milah, y se hicieron Gerim, se convirtieron en Yehudim, tienen, el Zehud, ya tienen el privilegio, de tener un Tikun, de tener un, arreglo, empezó su Tikun, cuando ellos hicieron Brit Milah, empezó su Tikun de ellos, empezaron a ser Yehudim, su primer Tikun, fue a morirse, por lo que hicieron, pero les dio a Hashem, una oportunidad, para regresar otra vez, a hacer el Tikun, regresaron Shchem en Hamor, y los 24 mil, regresaron en Gilgur, ellos que hicieron, ellos no, ellos protegieron, al nazi, a su presidente, que hizo, que secuestró, y violó, y no lo hicieron nada, hombres, cuando regresan, cuando es este Gilgur, cuando es esta oportunidad, que les dan para regresar, cuenta, la Torah, que en tiempos de Moshe Rabenu, estando en el desierto, viene, Balak, el rey de Moab, Melech Midian, el rey de Midian, de Moab, viene y le dice, a Bilam, dame una, dame un consejo, para exterminar a este pueblo, quiero, venlos a, maldecir, Bilam, viene a maldecir, pero no puede maldecirlos, y al final, le dice, mira, yo no los puedo maldecir, pero te voy a dar un tip, te voy a dar una idea, que puedes hacer, le dice, Bilam, Eloem, Shal Elu, Sonedima, el Dios de estos judíos, odia a la inmoralidad, odia a la prostitución, si ustedes logran, que hagan a Berá, que hagan, que pequen, los de Neisrael, con sus hijas, ya lograron, que Akash Barujú, ellos solitos, van a morir, así hicieron, dice el Pazuk, los Moabim, y los Midianim, y Fkiru, y Benoteem, hicieron Efsker, a sus hijas, para que vayan a, a hacer caer al pueblo de Israel, y dice el Pazuk aquí, al final de Perashat Balak, y el pueblo de Israel cayó, no nada más el pueblo de Israel cayó, hubo un nazi del pueblo de Israel, un nazi Shevet, quien era, Zimri Benzalú, el nazi Shevet de Shimon, que agarró a una Midianit, que se llamaba, Cosvibat Sur, la trajo frente a Moshe, y le dijo, Zohaz Surah o Muter, esta Midianit, me puedo casar con ella, o no, y se trajo también a muchos de su tribu, a venir contra Moshe, esta me puedo casar con ella, o no me puedo casar con ella, le dice, no, no puedes, le dice, ah no, me puedo casar con una Midianit, y tu esposa, Chiporah, que es Midianit, quien te la, quien te la permitió, quien te la autorizó, porque tú si te puedes casar con ella, que falta el respeto a Moshe, agarró frente a todos, puso su carpa, se metió a la carpa, hizo una verá, frente a todo el mundo, y todo el mundo, después que vieron al nazi, todos los de su tribu, también empezaron a pecar, hasta que llegó Pinchaz, Baikaj Romach Belladó, agarró una lanza, los picó a los dos, los mató, y salió a enseñarle a todos, porque los mató, dice el Pazuk, en el momento, que Pinchaz mató a Zimri, y a Kotsvi Batzur, ya se paró la magrafa, hubo una epidemia, que hubo en el pueblo Israel, se paró la epidemia, ¿cuántos muertos hubo en la magrafa? Estrim Arbabe, Estrim Aleph, 24 mil, dicen los Mecubalim, Zimri Benzalú, era Gilgul de Shem Benzalú, y los 24 mil de su tribu, que murieron en la magrafa, de la tribu de Shimón, eran Gilgul de los 24 mil, de la gente de Shem, que habían pecado en ese momento, llegaron a este Gilgul, para hacer el Tikún, por eso tuvieron, el mismo Nisayón, la misma prueba, otra vez una prueba, ¿con quién? ¿con quién? ¿con este...? Dinah también estaba ahí, otra vez una prueba, con una mujer, dicen los Mecubalim, Dinah, también era el Gilgul, Cosví Batzur, era el Gilgul de Dinah, ya que Dinah pecó en algo, que salió, y a talirot, vignotáres, salió lo que no debería de hacer, porque, colquibudá batmelech penima, ella también regresó en Gilgul, de Cosví Batzur, por eso, Zimri Benzalú, tanto se atrajo, de Cosví Batzur, porque ya la vez pasada, ya se atrajo, en contra de ella, y pecó, pero no lograron hacer el Tikud, y volvieron a caer, volvieron a pecar, todos ellos, ¿en cuántos pecados, cuántos pecados, pecó Zimri Benzalú, en ese momento? ¿cuántas cosas más las hizo? A ver, Gilgul Hashé, muy bien, ayúdense, le faltó el respeto, a su jajama, a Moshe, Zenú, relación prohibida, y, joteu mahti etarabim, muy bien, y pecó, él hizo pecar a los demás, cuatro, joteu mahti etarabim, Gilgul Hashem, le faltó el respeto a Moshe, y, hizo pecar a los demás, dice el Ramá Mipano, ya que, el Tikun, ya que el Tikun, empezó, ¿quién empezó el Tikun? ¿quién dio la idea, de matar, de matar a los de Shechem? Simón le dio la idea a Levi, los dos lo hicieron, ya que Simón fue el que dio la idea, y Simón empezó el Tikun, por eso ellos regresaron, en la tribu de Simón, y ya que Levi fue el que le ayudó, a terminar, a ayudar al Tikun, por eso, Pinjaz, Beneladrar, Benaharona Cuen, que es de la tribu de Levi, fue el que, el que, el que los mató, y dice, por eso dice, Aldebar, ¿cómo dice? Veshema Isha, dice, Kitzorim Emlachem, ve Aldebar, Kozvibat Nesim Midian, a Jotam, a Muka, vellom a Masefá, porque dice, Kozvibat Nesim Midian, a Jotam, su hermana, porque es su hermana, del pueblo de Israel, que es Lina. Ahora, ya que ellos, no pudieron hacer todo el Tikun, no tuvieron el Tikun, en esa época, tuvieron regresar, otra vez, para hacer el Tikun. ¿Dónde regresaron, otra vez, Zimri Ben Salú, y los 24 mil, regresaron con Rabí Akiva, y sus 24 mil alumnos. Dice, Rabí Akiva, era Gilgul, de Zimri Ben Salú, que era Gilgul, de Shem Elhamor, y los 24 mil, eran los 24 mil, de su tribu, que en su momento, él fue el que los hizo pecar, ya que en el Gilgul pasado, los hizo pecar a todos, ahora su Tikun, era enseñarles Torah, a todos, con su primer Tikun, del primer pecado, de Jote, umakti etarabim, pues doje, umetrake etarabim, todos esos, vamos a arreglar, lo que pecaron, en el Gilgul pasado. Ya que él tenía, un problema de Gistarón, de que le faltó, el respeto a Moshe, por eso, él ya venía, con ese chip, por eso, cuando Rabí Akiva, era amar, es que decía, mi tenli talmil jajam, van a shenu kehamor, él ya venía, con el chip, del odio, a los jajamim, de la falta de respeto, quien me va a dar un jajam, lo voy a morrer, que jamor, porque él viene de Shem, ben jamor, cuál fue su Tikun, Rabí Akiva, fue el que nadie, se atrevió a decir, que hay alguien, que se compara, a su kaboda, Rabí Akiva, fue el que llegó, y puso el kabod, de los jajamim, a lo más arriba, que puede haber, el kabod, de los jajamim, es lo más importante, es comparado, con el kabod, de los jajamim, es el Tikun, de que, el Tikun, de lo que hizo, que le faltó el respeto, a quien, a Moshe Rabí, Zimri Benzalú, hizo Hilul Hashem, tercer pecado, no nada más, que hizo Hilul Hashem, murió, al Hilul Hashem, murió, haciendo Hilul Hashem, dice Rabí Akiva, Toda mi vida, llevo esperando, cuando pueda morir, al Hilul Hashem, para el Taquén, lo que en su momento, murió, al Hilul Hashem, ahora él tiene que morir, haciendo Hilul Hashem, ese es el Tikun, al pecado, de la vez pasada, ahora nos falta un pecado, ¿cuál es el cuarto pecado? Znut, dice el Ramá Mipano, Cosví Batsur, regresó, otra vez, de Gilgul, ¿de quién? De la esposa, de Turnus Rufus, el romano, por eso, la esposa de Turnus Rufus, llegó y le hizo a su esposo, el Okehem, Shelelu, Sonés Dima, fue el mismo argumento, que dijo Bilam, para la primera vez, que vino Cosví Batsur, fue Elohem, Shelelu, Sonés Dima, déjame a mí, ir a, a hacerlo caer, por eso, cuando llegó con él, Rabí Akiva, en verdad, tuvo un isayón, tuvo una prueba, lo primero que hizo, es escupir, a cualquier persona, no escupía a Rabí Akiva, pero aquí, él sintió, que necesita algo extra, se metió en él mismo, que asquerosidad, que cochinada, escupió, porque se metió en él mismo, el asco, no me puedo, no puedo caer esta vez, lloró, porque lloró, Alay Shufra, de Bale Beara, dice, este Shufra, esta cosa tan bonita, es lo que hizo, que tanta gente muera, en el Gilgur pasado, de Bale Beara, tanta gente murió, y están enterrados, 24 mil, por esta mujer, que era tan bella, también en su Gilgur pasado, y por qué se rió, porque vio, que se va a casar con ella, ahora, Vegeter, se va a convertir, y va a ser su Tikún, feliz, va a ser el Tikún, me voy a casar con ella, y va a ser el Tikún, por fin Shem, ahora se casó, se volvió a casar con Nina, en el Gilgur pasado, ella, junto con él, hicieron, que los 24 mil, pequen, en este Gilgur, ella, se casó con él, Vegeter, y mantuvo a su Yeshiva, le metió mucha riqueza, y la ayudó a mantener, a su Yeshiva, y a enseñarles Torah, a estos 24 mil alumnos, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va, no nos terminó, Pero estos 24 mil alumnos, Rafael está a dudas todavía, cuando, cuando estaban estudiando, Sí, Rafael estuvo, después se murió Rafael, y después se casó con, con esta, ¿sí? Sí. 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 Cuando muere Rabi Akiva, al Kidush Hashem, ahora sí fue el Tikkun, fue el Tikkun completo, ahora vean, vean aquí algo muy bonito, dicen los Mepharshim, los, dice el Ramam y Pano, ¿sabes por qué, lo na'aguk, a voz de bazé? ¿Por qué los alumnos de Rabi Akiva, lo na'aguk, a voz de bazé? Dice, porque ellos sabían, quiénes eran, en el Gilgur pasado, y supieron lo que hicieron, y no, uno no podía sentir, de darle cabod al otro, sabiendo que el otro, de su Gilgur pasado, era un Rashá, dice, ¿cómo yo lo voy a respetar a él? Sabiendo lo que él hizo, en el Gilgur pasado, por eso, lo na'aguk, a voz de bazé, dice el Ramam y Pano. Dicen los Jajamim, cuando ellos, sí, cada uno, ni a él, ni al otro, los dos somos Mepharshim, yo que te voy a saber, dice el Ramam y Pano, quiere decir, que el Tikkun todavía, no había terminado, si todavía se acuerdan, lo que había en el Gilgur pasado, y todavía se faltan el respeto, por lo que había en el Gilgur pasado, el Tikkun no había terminado, ¿cuál fue su Tikkun? Volverse a morir, y cuando murieron esta vez, ahí terminó el Tikkun de ellos, y ya todos regresaron al Tikkun, y todo regresó, a su lugar, como tiene que ser. Dicen los Jajamim, por eso hacemos fiesta, Shepaskum y Lamut, que dejaron de morir, fue la última vez que murieron, ya no tuvieron, de las tres veces, volver a nacer, para volver a morir, aquí fue el Tikkun completo que hubo, y cuando muere Rabiachivá, se completó el Tikkun de Zimri Benzalú, dice, dicen los Jajamim, ¿cuánto suma Zimri Benzalú? Ven impresionante, Zimri Benzalú, se los voy a hacer rápido, porque sé que, que si no nos vamos a atarar un poquito, Zimri suma doscientos cincuenta y siete, Benzalú, suma cincuenta y dos, y Salú Simbar, noventa y uno, doscientos cincuenta y siete, más cincuenta y dos, trescientos nueve, ¿eh? Trescientos nueve, trescientos nueve, más noventa y uno, cuatrocientos, Zimri Benzalú, suma cuatrocientos, Rabi Akibá, con E al final, Rabi suma doscientos doce, Akibá con E, ciento ochenta y siete, doscientos doce, más ciento ochenta y siete, trescientos noventa y nueve, ¿cuánto le falta a Rabi Akibá? Uno. Cuando falleció Rabi Akibá, Tikenazimri Benzalú, Ashreja Rabi Akibá, Sheyatkanish Mateha Be'ehad, Bienaventurado Rabi Akibá, que cuando murió, logró el tikún, y llegó al uno más que le faltaba, para hacer el tikún de Zimri Benzalú, del trescientos noventa y nueve, al cuatrocientos. Cuando muere Rabi Akibá, ¿quién se ocupa en su entierro? ¿Por qué Eliabonabí? Pinjazo Eliab. ¿Quién lo mató la primera vez? Pinjazo Eliab. Pinjazo Eliab. Pinjazo Eliab. Viene Eliab otra vez, ahorita que se murió en la cárcel, viene a terminar el tikún que hizo la primera vez, y él se ocupa en su entierro. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Para qué nos falta? Contestamos ya a todas las preguntas, creo, ¿no? Falta Rabi Shimón. Ya, es allá, porque se está todo con la esposa, pero nos preocupes. ¿Qué tiene que ver Eda Galase? ¿Qué tiene que ver Eda Galase? ¿Viste la comara en Massechit Sanedrin? ¿Dafkúf es? ¿Viste la comara? Tana. Dice la comara Tana. Dice la comara Bilaam Ben Beor, Bilaam era hijo de Labán. O hijo de Labán, o descendiente, o hijo directo, o descendiente, Bilaam viene de Labán. Quiere decir, que si ellos hicieron un pacto, que el montículo nadie lo va a pasar, ni de acá para acá, ni de acá para acá, cuando Bilaam dio una idea para matar a 24.000 personas del pueblo de Israel, pasó el Gal. ¿Cuándo regresó el Gal a su lugar? Cuando terminó el Tikún de estas 24.000 personas. El Tikún que se hizo en tiempos de Rabi Akiva, se hizo el Tikún. Se hizo el Tikún. ¿Cuándo terminó el Tikún? En Laqba Omer. Ed Ha Galase. El Gal, Laqba Omer, el día 33 del Omer, es el montículo, es el testimonio, que nadie puede pasar para el otro lado, que Bilaam no nos puede afectar, Labán no puede pasar para este lado para afectarnos. Y si pasó para afectarnos y murieron 24.000, se la vamos a regresar y va a haber un Tikún. Se va a arreglar ese hoyo, ese agujero, esa falla que él hizo, se va a arreglar. ¿Cuándo se arregló la falla del Gal que él pasó de un lado para otro? En Laqba Omer, el 33, que regresó de un lugar, del segundo lugar al primer lugar. ¿Tienen cinco minutos más para entender qué tiene que ver con Rapishimón Bar Yojai? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Me puede hacer una llamada Shabbat? ¿Por qué? ¿Sí? ¿No todos dijeron sí? ¿Algunos tienen prisa? Yo sé que todos tienen prisa, pero vale la pena. Bueno, antes de seguir, dice Rapishim Shema Astropoli, cuando Shem, cuando Shem, secuestró a Adina y se enamoró de ella, dice, hay tres leshonos de amor que dice el Pazuk que quería mucho este Shem a Adina. Dice el Pazuk, se apegó, dice, y luego dice, y luego dice, y luego dice el Ramá Mipano, estas tres fuerzas de Ahabá que tenía Shem Benjamor para el mal, para hacer una Averá, Ahabá, Jefetz y Dibuk, cuando regresó Rabí Akiva, todas esas fuerzas de amor, de entrega, de Dibuk, las entregó para la Kedusha, para el Kadosh Baruch Hu. Amaba el Kadosh Baruch Hu con toda su alma, estaba apegado con el Kadosh Baruch Hu y el Jefet que tenía con el Kadosh Baruch Hu. Dice, cuando falleció, Rabí Akiva, yatabat kol veamra, ashrecha Rabí Akiva, sheyatta nishmatcha veehad, bienaventurado Rabí Akiva, que salió su neshama Echad, Echad, es Rashetevot, Ahabá, Jefetz y Dibuk. Ashrecha Rabí Akiva, que hizo el chikun de las tres Ahabot malas que había la primera vez, ahora llegó a estas tres Ahabot buenas esta vez. Ahora, la última pregunta que tenemos, ¿qué tiene que ver todo esto con Rabí Shimón Bariojai? La Gemara cuenta la historia de Rabí Shimón Bariojai en Maseje Shabbat, Daf. Es alumno de Rabí Yalma. Sí, 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 Rabí Shimón es alumno de Mek. ¿Dónde está el Daf que la Gemara habla de la historia de Rabí Shimón Bariojai para que se acuerde toda la vida? Lamed Gimbal, de Lamed Gbaume. Dice la Gemara, todos saben la historia, Rabí Akiva, había una vez un gran tzadí que se llamaba Rabí Shimón. Quería mucho estudiar Torah, por eso se escondió en una Meara. Es mentira. No se escondió en una Meara porque quería mucho estudiar Torah. Se escondió en una Meara porque lo persiguieron y lo querían matar y se tenía que esconder en una Meara. Dice la Gemara, ¿por qué se tenía que esconder en una Meara? ¿Qué hizo de mal lo que se tenía que esconder en una Meara? Dice la Gemara, había tres jajamim. ¿Sí? Dice la Gemara, de Yadzve, Rabí Uda, de Rabí Osí, de Rabí Shimón. Estaban sentados esos tres jajamim, Rabí Uda, Rabí Osí, Rabí Shimón y estaba Yehudá Ben-Gerim. Patach, Rabí Uda ve Amar. Empezó Rabí Uda a decir, Rabí Uda habló bien de los romanos, Rabí Osí se quedó callado y Rabí Shimón habló mal. Escucharon los romanos. Amru, Yehudá she'ilá y tale. Yehudá que nos elevó, él mismo se va a elevar y ¿qué lo hicieron? Por eso Rabí Uda es Roshamedabrim Beholmakom. Siempre Rabí Uda habla primero en todos los lugares. Yosí que se quedó callado que se vaya a Galut a la ciudad de Tzipori al exilio y Shimón que fue el que habló mal. Yarek lo van a matar. Por eso escondió a Rabí Shimón Mariocha. Viene el Jidusharim y dice, estos tres jajamim son Gilgul de tres personas muy importantes en la historia. Yosef, sus hermanos lo vendieron. Y ya que vendieron a sus hermanos tuvieron que regresar en Gilgul de los azarar Uge Malhut y tuvieron su castigo. Pero hubo tres personas ahí que tuvieron que regresar otra vez para algo especial. ¿Quiénes son? Yosef que por ya que él habló la Shonara causó que sus hermanos él provocó todo por hablar la Shonara provocó que sus hermanos lo odian y pasó todo. Shimón que dio la idea fue la idea que dio la idea de matar a Yosef fue Shimón y Yehudá que dio también la idea de venderlo. Y si él hubiera dicho que lo hubieran salvado lo hubieran salvado. Dice el Jidushah Arim Rabí Yehudá era Gilgul de Yehudá Rabí Shimón era Gilgul de Shimón y Rabí Osí era Gilgul de Yosef. Así es, para que no se hagan molas. Dice el Midrash Dice el Midrash Yehudá Bayeret Yehudá Meetejab a Yehudá lo bajaron de sus hermanos. ¿Por qué? Porque él dio la idea porque él no dijo que lo van a salvar. Después dice el Pasú cuando Yehudá se puso como loco para salvar a Biniamín lo volvieron a subir a Yehudá. Dice en tres lugares habló Yehudá frente a sus hermanos y por eso lo dejaron a Yehudá que sea el rey de todos sus hermanos. Yehudá lo hicieron el rey de todos. Yehudá She'alá She'ilá y Talé por eso Yehudá ya que él Ilá fue el que en su momento salvó a Biniamín y se puso como loco y dijo que no maten a Yosef sino solamente lo vendan She'ilá y Talé por eso Yehudá Rabí Yehudá se hizo el primero que habla porque él en su Gilgúl pasado fue el que primero habló para salvar a Yehudá y a Yosef y a Biniamín. Yosí dice la Gemará ¿por qué Yosef murió antes que sus hermanos? Yosef murió antes que sus hermanos ¿por qué? Porque escuchó diez veces que sus hermanos dijeron Abdejá Binú escuchó diez veces que sus hermanos dijeron Abdejá Binú tu siervo nuestro padre y él no y él se quedó callado Yosí She'shatak Yosef que fue el que se quedó callado y Klele ¿cuándo veron mal? ¿eh? ¿cuándo veron mal No, ellos no hablaron mal le decían tu siervo nuestro padre y él se quedó callado Ahora dice la Gemará que una persona que habla la Shonara tiene que irse a Galut el que habla la Shonara Y la Gemará también dice la Torah dice que uno que habla la Shonara tiene que traer Corban ¿cuál es el Corban que trae el Mesorá? el que tiene Sarat Shneti Porim ¿por qué he traído el Sipurim? Porque Metsafsef que Sipor Yosí She'shatak Yosí que es Yosef que se quedó callado la vez pasada y él fue el que también habló la Shonara y Gle se va a Galut y a donde el Sipori como los Siporim el Simán porque habló él como Sipsef como Sipor y Shimon She'giná Shimon que fue el de la idea de matar a Yosef y a Harek por eso Shimon Rabbi Shimon se lo tienen que matar y así como Shimon causó que su hermano esté en la cárcel ¿cuánto tiempo? 12 años igual Rabbi Shimon Bar Yojai estuvo en la Mehará 12 años que lo están persiguiendo para matarlo porque es el Tikún de estos 3 Jajam quiere decir que ¿quién es el Tikún de Shimon? el hermano de Yosef ¿quién es el Tikún de Shimon? Rabbi Shimon Mario Yojai Shimon empezó haciendo un Tikún Shimon empezó haciendo el Tikún de Shechem Benjamor al final en su tribu de Shimon cayeron y 24.000 personas de su tribu de Shimon cayeron en una ¿cuándo llegó al Tikún la tribu de Shimon? ¿cuándo llegó a su Tikún? en la Akba Omer cuando dejaron de morir los alumnos de Rabbi Akiva por eso es fiesta de Rabbi Shimon Bar Yojai porque Rabbi Shimon Bar Yojai es el Gilgul de Shimon y él es el que está contento que aquí se terminó el Tikún de su tribu del nazi de su tribu y de los 24.000 de su tribu entonces la Simjá que tiene la Ilulá de Rabbi Shimon Bar Yojai con el Tikún que hubo son algunos de los secretos de lo que aquí nos faltó algo me acuerdo ahorita hay una pregunta más ¿por qué los malajín dijeron le preguntaron a Kashbar Husdú Torah Besuz Jara y qué les dijo cállense si escucho una voz más regreso al mundo a Tobago ¿qué respuesta es esa? Mashal Lema Dabar Dome dicen que había un rey que quería hacerse un traje un traje muy muy especial compró una tela trajo una tela importada de la mejor tela que hay super 220 algo muy muy especial y este y trajo a los astres hizo un ¿cómo se dice? ¿como se dice? licitación licitación a ver a quién se lo va a tocar uno se llevó el derecho a hacerle el traje al rey le dieron 5 metros de tela y le hizo un traje precioso al rey los demás astres le dio mucha envidia llegaron con el rey y le dijeron este sastre te robó tela de la tela de la tela especial que trajiste te robó ¿cómo me robó? no dice así mide tu traje vas a ver que tiene 3 metros 2 metros se los robó se enojó el rey manda a llamar a este sastre le dice oye tú te robaste dice yo no le dice sí mira mi traje solo mide 3 y tú tienes otro le dice déme su traje le da el traje y lo empieza a abrir lo empieza a descoser lo empieza a romper lo empieza a cortar dice hey estás loco no nada más que te robaste mi tela también me estás echando a perder mi traje le dice no señor le quiero explicar donde están los 2 metros yo para hacer este traje hay aquí metido tuve que coser tuve que meter tuve que hacer aquí la costura valenciana se mete lo voy a abrir lo voy a regresar como estaba al principio y tú vas a ver exactamente donde están los 5 metros llegan los malajín con Akash Barujuy y le dicen Zutora Besuz Jara este es el pago por la Torah les explico con mucho gusto si quieren regreso al mundo al principio y van a entender y vamos a empezar otra vez desvuelve la historia y van a ver donde están donde está la solapa donde está la valenciana donde está metida la manga donde está lo que pasa porque pasan las cosas todo tiene un motivo una vez que nosotros tenemos un window un cachito de película que vemos y queremos entender todo los malajín es una historia muy muy larga desde el principio de la fría casi casi que sigue llegando y se sigue complementando no les puedo explicar todo en este preciso momento hoy tuvimos de ver un poquito de los secretos que descubren los mecubalín de los alumnos de la vía aquí va y del día tan especial del Aswa Omen de los secretos que no les puede imaginar la vía aquí va y de los secretos de la vía aquí va y de los secretos de la vía aquí va mcv y de los secretos ¡n Vamos akeepers